Es muy sencillo, es ser mayor de 18 años, mayor de edad, presentar un documento oficial identificativo y pesar más de 50 kilos. Y luego las condiciones para venir a donar, al contrario que el análisis de sangre que acudimos en ayunas, aquí hay que venir fuerte, con energía, hay que venir si es por la mañana bien desayunado y si es por la tarde pues bien comido pero con hora y media de digestión hecha. Hidratarse mucho ese día y evitar todo aquello que deshidrate, ejercicio físico, exposición al sol y consumo de alcohol.